DODODO bemvenidos este es un vídeo grabado por magammerueawan y sí muy bien esto sí es doble dracon neon weón un recordazo para todos ustedes Cuando salíamos del colegio Y partíamos corriendo El primer local culiado que teníamos de videojuego Y nos poníamos a jugar Y comprábamos ficha y jugábamos doble dragón Pero en esta ocasión Es como el remaster Así de 2013, 2014 Así que vamos a cachar Que nos depara tan inglés Pero no necesitamos ser El weón de inteligente para cachar la historia Así que se raptan la mina Y hay que sacarle la cresta a todos los weones Que nos topemos por la calle Y new game Normal Ya, vamos a sacarle la concha a todo Oh, mortal la gráfica El dibujo, mira Oh, que paso ahí Oh, siguieron a la chica Y le agarra el poto más encima Al desgraciado Andan a la onda Oh, man, no esto de nuevo Oh, man, madre Listo, ahí está Ya estamos probando los botones Esto debe ser como para agarrar Oye, la música Weón, genial Con esto puedo correr ya, vale ¿Recuerdan el temazo o no? Tere, 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 tene, 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 tene Weón Toma Weón, así, cornetes para el mundo Y patago la hora Weón, pelea callejera así Pero el nivel de Dios Oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? No, chino, mare No A mí no, compare Hay que apagar la música Weón Oh, qué buena Toma, mierda Y andan tatuados con un corazón Las mariquitas No, no me voy a alcanzar ni cagando Mira, toma Puta Toma Oh, toma Vaya, chaya No, con palos No, por desgraciado Tengo que hacer algo ahí A ver Oye, desgraciado Ah, me agacho Vale No, por loco Maricón, con palos No Oye, eso que es tan normal No, a mí ya me mataron Sí, tengo que apretar un botón Pero no cacho cuál es Weón Voy a agarrar el pate ¿Cómo agarrar el pate? Ahí está Oh, qué chido de madre lo tiré ¿Por qué hice? ¿Qué onda? ¿El control? Press and button With Ditching to Colch Ya, dale, amigo Hola, puta Te voy a dar un merecido Pero primero voy a recoger mis billetes ¿Listo? ¿Te pediste de la faz de la tierra? Uy, qué atrevida la niña Anda con colales Mira, 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 mira Ahora Bueno, las mujeres siempre Casi siempre Mira las gomas Cómo se le mueven Ahora te quiero verte Ahora sí Tengo una cinta Ok, vale No se quiera ¿Cuál corría? Ah, cuáles Esto es súper típico Te ponía ahí en la pantalla Casi a pegarle Oye, negrito Morenita ¿Qué te pasa? ¿No? Ah Toma, el enredo de weas Que le hice, loco Técnicas satánicas Me cago así Me cago rico Me cago rico Másate con tu Encaje para otro lado Niña Uy, puta ¿Dónde mataron? Cali de veces No, con látigos No, pues chicas Soy masoquista yo Así que no huelen conmigo Te voy a quitar el látigo Te voy a dar Mierda Me sacaron Mucha mierda No, no puede ser Por loco Oh, y buena Pero, ¿sabes qué? Di puro jugo En la pelea No, no puede ser Me dio una lata Esto de estar revidiendo Traerla, weas Ya Vamos a avanzar Hasta donde vamos Podamos No más Porque lo cachamos Demasiado difícil Un pelú Está en el mono No más No más Muy difícil Podríamos ya Estamos oxidados Ya en este tipo de juegos Para la máquina Era más fácil Pero que echamos algo nuevo Mira Por ejemplo Cuando yo le hago kit Se caleta Porque se recarga De energía El tipo Bueno, es que quiero hacer la prueba Es que cachai Ya me mataron Ya, es muy difícil Me quedan vida El tiro Te duraba más Que la crey Estás en la vida Ahí está No sé lo que hace No cacho Y el mono es tonto Porque al pelear No podía avanzar Sino que pelear en el En el mismo puesto Es muy complicado Igual Así que vamos a ver Hasta donde vamos a llegar Lo que hace Para mostrárselo Es que el diseño Y todo Está cambiado Del juego Del clásico Que jugamos Oh Que buena Pero al parecer No tiene nada De agradable El juego Es muy difícil Llega a dar rabia De repente Tengo una cinta nueva No sé De qué mierda Sergan esas cuestiones Matazo Miren Kale Conronazo Toma Murieron Lo único problema es la música Le voy Tírame un latigante Uff Subo nena Es como que la inteligencia artificial De los monos No es la muy Agradable No me hizo nada La tipo Y me la mate Malo Una mala unta Que eso Parate Parece que la cosa Se pone más rápida Cuando Creo Pero es que Entonces Vale ¿Le dais cuenta? Intento correr Pero no Y ahí Le estáis pegándole Algo Que no Pasa nada No le quitáis vida Mira Viste No avanza El El mono No Muy complicado Muy complicado Pero bueno Cumplí con Con lo que Decía Llevárselos Traérselos Para que lo miraran Así que Nos vemos en el próximo capítulo Chicos Adiós 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 CC por Antarctica Films Argentina